Pues entonces lo que pasa es que él quiere mantener un público caro. Entonces yo pienso que es mejor que sea barato para el ciudadano que caro para el ciudadano. Pero aparte de eso me gusta la idea, me gusta la idea de que se le busca, no a 50 a lo mejor más, el financiamiento a los partidos para que se les financie lo exclusivamente necesario para su operación mínima. En el sentido, yo creo que el compañero está añadiendo a la propuesta, haciendo un cambio que el 50% se distribuya por igual entre todos los partidos. Y a mí me parece correcto que el financiamiento sea parejo para todos los partidos y eso nos sale más barato y menos populista.